Se despinta de seguro Va a quedar maderadito Tiene que curtirse Yo no lo traigo acá de chilloncillo Tiene que habituarse a la vida dura Donde lo caguen los pájaros Al cabo más sucio no puede estar ahorita Llegamos Ahí está Taquito de oro Hoy se viene a comer Ven a comer Huevo Aquí es donde corrieron alzal Aquí es donde dijo Ya no me voy a parar Cuál es el cual Esa vez se hice parona Temprano Se va a seguir dormido No me voy a ir listo a comentar No estoy diciendo Mira lo que le he hecho Se voy a morar Yo quiero que se morar Ok Sí No he hecho ahorita Los probé con este Col y Apio creo O no sé qué ¿Qué le ponen? Es otra cosa Repollo Repollo De hecho También allá Es muy raro El limón amarillo Gracias 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 Debajo me eres niño ¿Debajo yo? Ande Vean banda, ya salió un fan Dice que ve todas las TV News Todos los domingos Mientras no empiece a hablar todo está bien El señor Escualo dice que Veredicto 8.5 de 10 Taquito Ahí Para que Cucaracho nunca venga A comer porque allí odian Odian a Sabio Lo atendieron muy mal Te dijeron que ya no hay Lo vieron y dijeron que para usted no hay señor ¿Aquí entonces es el centro? Pues esto viene siendo El centro cívico acá atrás Ok Acá atrás es el centro cívico Hay otra comida Aquí no hay nada importante No hay nada No hay nada ¿Sabes a dónde me gustaría ir? Para tomarme una foto que lo vi Este... La Plaza de Toros Te dejo Es una de las que no se le paga ¿Pero no hay nada? ¿Pero no hay nada? No hay nada No hay nada ¿Pero no hay nada? de la cotorrisa de que cuando fue la primera vez que ganaron algo ah pues que un concurso de dibujo ah pues que ya ni mejor ni que hijo no toca al otro, tambien se dijo algo que me gane de tanto en grera y este wey dijo, yo es lo mas triste nunca he ganado nada a lo mejor ni un poquito ni un caso andale ni un caso según el si gano un concurso pero no lo gano pues lo saqué en un tercer lugar pero se lo cuantan como su mas grande victoria de la primaria y se gano un concurso la vieja justo así que me entré y salí por aqui y nadie me dijo nada hasta la vista va a estar como el leo gato todo asustado hey, me tenia que pagar marines si aqui quien gobierna? se llama marina pero de que partido es? de morena la que parece mas influencer que si de hecho que gobernadora este es otro de comida china no es como se ve como comida italiana supongo si este es ambos pero café de comida y aqui si le dan uso a la plaza de toros wey acaba de salir un comunicado que ya no va a haber que ya no va a haber eventos que porque esta muy peligrosa y gasta mucha luz morale pero si le daban uso pero no para autorear como para conciertos o algo asi para eventos ajá pero ahi eran los conciertos antes pero ya no venian los artistas ahi pero si la neta daba vértigo estar ahi porque son pichis escaleras como coliseo no se que chingados posiblemente para 2025 ahi sea este nochecitas nochecitas tour ahi ahi va a ser llegamos vamos a pasar la calle a ver pero creo que un poquito mas de lejos para que se vea el o si unas lejos Mexicali a ver que angulo por aca no gracias no mames mejor lo hubiéramos tomado en el Oxxo desde el Oxxo a ver que anda el escualo lo destruyeron los tacos esta no esta mimido y muchas gracias por ver este video y apoyar el contenido de Tibutrol ya sea en Twitch o en Youtube ambos cuentan mucho y recuerda los lunes por la noche nochecitas entre semana donde hablaremos todo el staff de los temas mas relevantes ocurridos en los últimos 7 días y los domingos por la noche las Tibu News también recuerda visitar la tienda de Tibutrol allí en Mercado Shops envios nacionales y también internacionales y también muchas gracias a el cabecito de borrego a Tebex por la edición bye bye banda la 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 la